seguimos en pie gracias a tu apoyo gracias a que te suscribes activas la campanita y compartes estos contenidos ya estamos en radio nacional de lunes a viernes con donde se cae el show por la roca noventa uno punto siete de hecho ya puedes comenzar a teclear en tu buscador de youtube donde se cae el show y suscribirte y en esta plataforma la principal vamos rumbo a los doscientos mil suscriptores y cuando logremos esto vamos a estrenar la película ya esta semana vamos a rodar la escena final para tenerla completa para ese gran día cuando lleguemos a los doscientos mil suscriptores recuerda esto no se sostiene con dinero de políticos o empresarios se sostiene gracias a que tú das de lo más valioso de tu vida amén de tu salud que es tu tiempo sobre la base de la economía de la atención también voy a dejar los links de patreón y paypal para que las personas que quieran hacer sus contribuciones lo hagan cuando gusten y con lo que puedan gracias de antemano a todos ustedes el ministerio público ha sorprendido a toda la sociedad dominicana con la petición de que se le otorgue cuatro meses más en torno a las pesquisas del caso de la operación antipulpo y yendo inmediatamente al grano esto ha caído muy bien a los oídos de los imputados en esa trama me refiero al equipo de alexis medina y por qué razón bueno pues porque ahora ellos van a poder decir que aquello era una gran mentira desde el principio y el argumento que al menos en lógica tendrá sentido que es el que van a usar es miren están pidiendo cuatro meses más acaso no se suponía que tenían todo listo y es verdad que cuando se comenzó el asunto de la operación antipulpo uno de los argumentos que tenía jenny berenice y wilson camacho era que tenían en sus manos un expediente robusto y casi completo pero ahora de manera entre comillas sorpresiva se ha dicho que necesitan cuatro meses pero el escenario de cara a nosotros que somos la sociedad que somos la denominada opinión pública el escenario es interesante porque si bien es cierto que alexis medina y sus abogados pueden decir de que esos cuatro meses más ponen en evidencia que aquel expediente no estaba tan completo ni siquiera tan también confeccionado por el otro lado también pone de manifiesto algo que nosotros pronosticamos en el momento que comenzamos a ver operación antipulpo operación coral operación caracol creo que ya van por la operación molusco manatí no sé pero eso en específico lo voy a decir al final del comentario que no falta mucho para llegar a ese punto señores ahora el argumento sobre el cual descansa esta petición es que se necesitan las nuevas auditorías de la cámara de cuentas por aquello de que esa cámara que era danilista tenía un departamento de control de calidad en el cual se maquillaban todas las auditorías que se mandaban a hacer pero hay un dato que tira eso por el suelo y es el que vamos a exponer ahora mismo señores en diciembre y se dijo aquí jose alberto ortiz beltrán lo reveló aquí en diciembre wilson camacho se reunió con el ex presidente de la cámara de cuentas hugo álvarez y le pidió de manera enérgica que le entregase las auditorías que ya él tenía meses pidiéndole desde el momento mismo que el prm o luis abinader llegó al poder y según ese testimonio que está documentado hugo álvarez le habría dicho que no se las podía entregar porque esas auditorías al menos en términos objetivos no existían porque ellos mismos se habrían dedicado a maquillarlas eso está esa revelación en una entrevista que subimos al otro canal de aneo disantos porque jose alberto ortiz beltrán es el abogado que sometió junto a guido gómez mazara a los miembros del pleno de la cámara de cuentas o sea que él es una voz autorizada y porque traigo esto en medio de esa petición que acaba de hacer el ministerio público porque con ese testimonio estoy exponiendo que hay si se quiere una mentira y que el mismo ministerio público también está ocultando algo y no nos está diciendo las cosas como son porque si eso fue en diciembre de diciembre a la fecha el ministerio público que es parte interesada tenía todo el tiempo del mundo para poner las cosas en su lugar con esas susodichas auditorías maquilladas y más aún con la nueva cámara de cuentas que imagino yo tenía un interés muy especial en desmarcarse de todo ese atolladero en el que hugo álvarez habría metido a la cámara de cuentas en o durante su gestión o sea señores que no es creíble el argumento de que se necesita más tiempo para sacar de allí los elementos vinculantes que comprometan a alexis medina y compañía porque recordemos que a nivel de juicio los únicos archivos que van a pesar son los que se traigan de la cámara de cuentas a través de una auditoría porque es el único organismo vinculante pero qué es y aquí viene la revelación qué es lo que ha pasado entonces qué es lo que ha limitado al pepca y al ministerio público a que a ocho meses de haber comenzado el tema de la operación antipulpo todavía no tenga el expediente completo o satisfactorio con el cual irse a juicio recuerdan ustedes las palabras operación caracol operación coral operación molusco operación manatí señores el detalle las revelaciones que se han abierto demasiados frentes no existe recurso humano actualmente ni en la procuraduría ni en el ministerio público ni en el pepca para trabajar de manera paralela tantos expedientes es ahí donde está o donde radica el problema en que no es verdad que en ocho meses usted va a poder tramitar 10 15 no sé 20 expedientes de esa envergadura es de esa pata que coge a la justicia independiente de la república dominicana no estoy abogando porque se quede suelto alguien que haya hecho algo que amerite ser castigado a nivel jurídico legal no no estoy hablando de eso ahora cuando vi el ánimo con el cual entraron jenny berenice y wilson camacho me dije están cometiendo un error están cometiendo una pifia tienen que ir punto por punto dediquenle no sé un año a fulano un año me engano pero no todos los frentes al mismo tiempo porque eso va a dificultar la labor de completar un expediente es ahí donde está la falla y esa es la pifia que jenny berenice y wilson camacho nos han estado ocultando durante todo este tiempo y si no le bajan un poco si no le bajan dos repito cuando digo si no le bajan dos no me refiero a que chanceen a fulano me engano no 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 es que reconozcan que hay demasiados frentes abiertos y que tienen que buscar la forma no sé si van a tener que contratar un ministerio público paralelo pero con el actual recurso humano que tienen simplemente no van a dar abasto y por eso es que hoy la sociedad dominicana amanece sorprendida y les voy a decir algo no es que vaya a ser así pero esto será utilizado por la barra de la defensa de Alexis Medina para decir que aquel expediente que supuestamente estaba completo hoy se revela como una gran mentira y sabrá Dios lo que puede pasar después de eso es el site que te va a resolver eso de cambiar o comprar tu primer vehículo sin coger lucha ahorrando tiempo y dando con el que realmente necesitas al precio que te conviene todo esto a sólo un clic de distancia www.automovilesrd.com y hablando de distancias si estás en la diáspora y vienes a república dominicana o de república dominicana a cualquier lugar del mundo te tengo una recomendación muy capital viaja tus expertos en confeccionar momentos agradables para ti no cojas lucha haz todos esos trámites a través de viaja tus y si vas a ser ferido por impolíticamente correcto tienes un 10% de descuento adicional viaja tus expertos en confeccionar momentos agradables para ti la sociedad dominicana entró en shock cuando conoció el caso de estefanía garcía una joven de unos apenas 22 años que había perdido la vida se habría ido a otro plano como muchos suelen tratar o ver el tema de los decesos pero de la manera en que ella partió calcinada alguien habría tomado la decisión de rociarla con un químico x y luego prender o lanzarle fuego a su cuerpo y el resto es una historia inhumana pero tan o más inhumano que eso fue cuando las autoridades o la policía dio a conocer que tenían detenidas a su madre biológica y esto es bueno precisarlo madre biológica porque vamos a hacer unas cuantas revelaciones en tan solo instantes y también tenían apresado a su compañero sentimental pero que no era tal y eso también tenemos que precisarlo un poco más adelante para que usted comience a conocer cuál era el cuadro horas después república dominicana recibe la increíble noticia de que la madre biológica de estefanía garcía la señora kenia romero habría sido la autora intelectual y ejecutora de lo que le ocurrió a su hija que es lo que usted ya sabe pero para ser el cuadro más inhumano aún más digamos increíble hay una recién nacida de apenas 18 días que yo no quiero imaginar cuando a esa niña si es que le toca descubrir eso cuando a esa niña alguien tenga que narrarle en el futuro que ella nunca pudo conocer a su madre biológica porque su abuela en biológica decidió arrebatarle la vida de la forma en la que ya se ha descrito en toda la prensa nacional yo no quiero imaginar ese drama y el mismo por cierto encierra el dilema de que si es necesario hacerle saber eso a esa niña que por cierto les revelo que se encuentra ahora mismo en las manos del conani el consejo nacional de la infancia conani etcétera y quiero hacer un poco un alto porque en verdad particularmente este tipo de historias las he leído pero en libros de ficción en novelas negras en donde se descubre un hecho así y casi al final de la trama se descubre entonces que el responsable de la misma era un amigo o un amante o un familiar muy cercano pero ahora eso que uno estaba acostumbrado a leer en ese tipo de novelas le toca conocerlo en la vida real paso a describir lo poco que se ha revelado hasta ahora de la relación entre kenia lora la madre biológica y estefanía garcía y el joven que en los en los textos que he leído en la prensa nadie se pone de acuerdo entre si se llama carlos o claudio pero sospecho que ese desacuerdo tiene que ver con que la joven la joven estefanía garcía tenía una relación nueva y la persona o más más bien el padre biológico de esa niña no estaba con no se encontraba con ella o no era ya su pareja sentimental hay un cruce ahí que no está muy claro pero no era una relación lineal hay otro joven en el medio como se dice pero también he investigado o nos ha llegado a nosotros que esa otra persona no es parte o no tiene que ver con esa trama pero vamos a dejar que las autoridades precisen de manera definitiva ese triángulo tan tan confuso porque hay dos hombres vinculados de alguna manera sentimentalmente con estefanía garcía y por el otro lado está la madre biológica que ha confesado que fue quien incineró calcinó a su propia a su propia hija si usted está escuchando bien miren cuando nosotros escuchamos en la tarde que tenían a la madre detenida nos dijimos aquí en el equipo eso no pinta nada bueno eso lo que pinta es que la madre es responsable directa de eso pero no grabamos en ese momento porque era muy delicado salir a decir que la principal sospechosa era la madre bueno ya las autoridades lo han confirmado ya la misma Kenia Lora ha dicho que fue ella podemos entonces hablar del tema al menos de manera prudente lo que se ha revelado señores es que la relación entre madre e hija no era para nada buena y usted se dirá pero bueno si esta fue la conclusión no me sorprende aún así ella fue criada por otra señora cuyo nombre no sale a relucir hasta ahora pero oigan el asunto oigan por donde se coló esto en los días previos al nacimiento de la niña la madre hizo acto de presencia o la abuela en este caso queriendo cuidar de la niña recién nacida esa fue la excusa que se habría utilizado para que las mismas después de tantos años de relación tormentosa se volviesen a aceptar mutuamente luego de ocurre el hecho desaparece la recién nacida horas después aparece viva en poder de la abuela pero como se delató y por donde la policía comenzó a sospechar de ella hasta detenerla y hacerla confesar dos cosas número uno hay un vídeo en donde se ve a una persona que se distingue es una mujer con la cabeza cubierta de lo que parece ser una funda negra que lleva una niña en sus brazos punto número dos y más lapidario según la policía hay testigos que afirman haber visto a la abuela momentos antes de que se produjese el incendio que terminó haciendo que estefanía garcía ya no esté en este plano terrenal fue así como se llegó a hacer la conexión pruebas por lo visto contundentes porque no se trata bueno hay una mujer pero no se le puede ver el rostro pero esa mujer llevaba una niña y luego esa misma niña recién nacida aparece en brazos de la abuela ya ella es sospechosa pero luego están los testigos vecinos que afirman que la vieron merodear y entrar momentos antes de que se diera lo que lo que en el argot de las aseguradoras se conoce como el siniestro en este caso el incendio finalmente la detienen y horas después Kenny Allora confiesa ser la persona que le arrebató a su propia hija la existencia terrenal de esta manera utilizando el fuego como medio vamos a esperar que otras revelaciones hacen las autoridades el muchacho que está detenido es bueno que se sepa que el tratamiento que se le ha dado hasta ahora a él hasta ahora no ha sido el de culpable o que tenga que ver con el hecho pero vamos a estar pendientes para ver que más siguen arrojando las investigaciones porque en verdad este caso está literalmente a un fresquecito y y y Gracias por ver el video.